¡Qué buena pinta! De nada. Oh... Perdona. Debería apuntarme a lengua de signos contigo. Con la divina más que domina. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Sabéis qué? Decidme lo que queráis y yo os lo traigo. Oye, ¿te registraste para votar? No soy lo bastante mayor, pero apoyo a tu candidata. Es mi madre. ¡Ah, debe ser Miles! Hace años que no teníamos un candidato que la gente quisiera tanto. Debes sentirte orgulloso. Lo estoy. Hasta luego. Todo listo. Con tu voto ayudarás a Nueva York. E incluso si no voto a Río Morales. Todos tenemos derecho a él. Con once con cuarenta y tres. ¡Pastelillos! Mi granma los hacía a todas horas. ¿Que sean algo, chicos? No. Harry, no. Te preocupas demasiado. Hemos hecho todo lo posible. ¡Hola! ¡Gloria! ¡Hola Miles! Esta es mi novia, Steph. Acaba de empezar de voluntaria en festín. Me alegro de conocerte. Seguro que coincidimos más veces en el centro. Hablando del tema... No tienes más turnos hasta después de Navidad. Si seguimos abiertos. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu madre. Ya hablaremos. ¡Qué majo! ¿Quieres acercarte al mitin? Claro. Gracias. 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 Gracias.